Los tiros eran en el clan, solo en el clan. Yo tenía una pistola 9 milímetros con dos alimentadoras, una que exclusivamente él mataba. Dispara y se le encasquilla y ahí Fernando Hermosa le pega una paliza, le rompe la cabeza, que tiene que no ser y tiene que aprender a disparar. Así se dispara. ¡Suscríbete al canal! El relato que yo voy a dar como el oficial que dirigió, el oficial que organizó y planificó la captura de, alias, el niño del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!